Si el mundo cambió la forma de pagar también, con Abdavi Plata y Abdavi Bien del Salvador puede comprar escaneando el código QR exhibido en el comercio y pagando en el POS de forma fácil, rápida y segura. Y usted, ¿qué espera para descargarlas? Nos vamos entonces a redes sociales. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para todos ustedes? La leemos a continuación. Vamos a leer también sus respuestas en las diferentes plataformas. ¿Se ha finalizado un nuevo torneo del fútbol salvadoreño? ¿Cuáles equipos tuvieron una decepcionante participación en el Apertura 2021? Vamos entonces a revisar las respuestas que tenemos para todos ustedes. La de Cristian González, dice en Facebook, Metapan antes era un equipo con jerarquía que se codeaba con los grandes, pero torneo a torneo se ha venido a convertir en un equipo que no complica. Salvador Campos, le ha de ir al faz en Facebook. Isidro Metapan, porque es un equipo de los más ganadores de nuestra liga y que esté peleando descenso. Anda muy mal el equipo. Seguimos revisando más comentarios. Tenemos a Andrés Alfaro, siempre en Facebook. Municipal Imeño, Isidro Metapan. Saludos a Camila y al pájaro. Gracias. José Gavide en Facebook. Ninguno, para mí, todo ha ido de acuerdo a lo previsto. Los cuatro grandes clasificados a cuartos y ahí fueron sorprendidos tres. Pero de ahí, Metapan venía en decadencia y Imeño fue mal armado. Bueno, esas son sus respuestas también a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Y nos vamos ahora a lo WhatsApp. Cami, ¿qué tenemos? Tenemos ya el comentario que siempre está presente todas las noches, el de Valeria. Los equipos que tuvieron un decepcionante torneo son Metapan y pone también a Faz. Metapan siempre ha sido un equipo competitivo. El Faz tenía que revalidar su título. Saludos a Nelson y que todos tengan una feliz Navidad. Muchísimas gracias, Valeria. Igual para ti. Feliz Navidad, Valeria. Por cierto, ¿cuál es el número, Camila? Es el 7853-2035. Ahí está. Mándanos sus mensajes a través del WhatsApp. Los leemos platicando, ¿no? De todo lo que va a pasar en esta temporada baja también del fútbol nacional. Así es. Aquí nos empiezan a caer más mensajes. Buenas noches. Creo que Faz siendo campeón no tenía que quedarse en, bueno, en cuartos. Sí, en este, en cuartos. Bueno, saludos a Jeremías. Ese es un buen tema porque Faz estaba armado para llegar mínimo a la final, ¿no? Así es. Aquí Metapan es un equipo sin alma. Creo que lo dijimos alguna vez en el torneo que era un equipo que no tenía idea y que parecía que no le interesaba. Feliz Navidad, amigo. Feliz Navidad. Por favor, déjenos sus nombres. Esa pregunta está interesante, mira. Brian Gila, la selecta. Brian Gila, la selecta. Ese es un buen tema porque ya tiene DUI, ya tiene pasaporte, hace falta el cambio de federación. Ese es rápido. Yo creo que para enero estará disponible. Ojalá, ojalá que sí. Saludos a Nelson. Águila me decepcionó con Faz. Son de ambos. Atentamente, Edwin. Saludos a Edwin. Dice que Faz y Águila lo decepcionaron. Faz, fue una mala temporada. Vive la alianza, admirable lo de Chalati Platense. Estoy de acuerdo con esa última parte. Saludos a todos. Cristian desde Santa Tecla. Saludos, Cristian. Tecla City. Saludos, soy Giovanni Sargueta. Una pregunta, ¿cuándo empiece el torneo? El fin de semana del 15 y 16 de enero. De enero. Vamos a ver aquí qué dicen. Vamos a ver. Buenas noches. Les mando todos saludos. Feliz Navidad. Los de la alianza van a seguir campeones. Soy Alexis Antonio Veras. Gómez de Soya Pango. Saludos hasta Soya. ¿Michel Mercado también para la selecta? También. Es, es, yo creo que inminente, ¿no? Que llegue Michel Mercado. Nada más están esperando que Alianza extienda una, un comprobante de que es parte del club. Así es. Águila, siempre lo mismo de todos los torneos. Saludos. No estoy de acuerdo porque hace dos años salió campeón. En mayo de 2019 sale campeón. Lo que pasa es que sí tiene que elevar un poco el nivel. Bueno. Ahí los mensajes entonces. Síganos escribiendo a través del WhatsApp. Vamos a seguir también leyendo redes sociales. Y nosotros vamos a irnos también a revisar lo que está pasando con Sergio Ramos. Porque realmente.